Hola soy Grandes Animaciones Youtube con una mala noticia pero antes, vamos como ha sido TomCast en los últimos meses. Desde el 1 de junio de 2023, TomCast volvería a cambiar su programación, volviendo varias series que fueron retiradas hace tiempo, incluyendo los clásicos de Warner Brothers y Anna Barbera, pero con este cambio de programación, algunas series de Cartoon Network también salieron de la programación. Para el 1 de octubre de 2023, TomCast hizo algunos cambios en su programación, como el regreso de algunas series que fueron retiradas hace tiempo como Mansión Foster para Amigos Imaginarios y Puffy a Miyumi, pero con esto también se retira de la programación, varias series de Cartoon Network Studios, que actualmente están en el canal de Adult Swim, siendo reemplazadas por series de Warner Brothers Animation como Las Aventuras de Tom y Harry o Doug Dodgers. El pasado 29 de noviembre, notificó que TomCast junto a TCM están con los días contados y que cerrarían sus transmisiones el 31 de diciembre de este año. ¿Te resulta familiar esta noticia? Pues sí, es una noticia que hemos presenciado con Boomerang y el canal de Cartonito debido a que la mayoría de las caricaturas se mudaron a HBO Max. Y eso que en los últimos años, hubo rumores de que tarde o temprano TomCast dejaría de existir desde el 2017 hasta este año 2023 Incluso cobró fuerza en 2021 con la llegada de HBO Max pero porque es quien informó ahora que TomCast cerrara sus transmisiones. Porque fue la cable operadora quien no renovó el contrato y por ende dejara de ofrecerle a sus clientes a partir del 31 de diciembre de 2023 como decisión de la empresa, para anticipar que Warner Bros. Discovery los descontara en el año que viene de acuerdo a una declaración dada a algunos usuarios. Por ahora, habrá tiempo suficiente para que las operadoras evalúen sus reemplazos dentro de sus sistemas. TomCast que cumplirá 15 años al aire este 1 de diciembre mantiene su rating desde su lanzamiento y una programación con poca rotación de shows, aunque en los últimos meses se ha mostrado un gran esfuerzo para varias la grilla cada cierto tiempo. Por otro lado, se informó que después de mucho tiempo tendría un especial de Navidad, pero muy reducido con los supersónicos y los misterios de Silvestre y Piolín. Además se dice que en enero se estrenará que hay de nuevo Scooby-Doo que es una versión más recordada del famoso Grandanés y la pandilla de detectives. Por otro TCM presente desde el 2004, es un canal había emitido películas y series variadas como la saga de 007 y Arma Mortal, además que ocasionalmente ha emitido caricaturas de la Pantera Rosa. Sin embargo, se ha confirmado que en febrero de 2024 TCM abandonará la grilla junto al canal Glitz y H Televisión. Pero cualquier información será informada a la brevedad.